¿Qué es la situación de los niños migrantes hacia Estados Unidos? Y por más que nos mortifique el trato que a veces unos sectores de la sociedad norteamericana dan a este tema, no llevan razón algunos sectores de ellos en el sentido de que es un problema que podríamos decir que no lo crearon ellos. Bueno, mire, en realidad más que ver quién tiene, digamos, la responsabilidad inmediata, yo creo que este es producto de una serie de dinámicas del desarrollo político, social y económico de los diferentes países de la región. Lo que sí es cierto es que han salido tres causas estructurales que están provocando este fenómeno, además que a esto le sumamos lo que usted inicialmente planteó, el involucramiento de todas las redes de coyotes y otras organizaciones criminales en este trasiego de personas. ¿Cuáles son esas tres causas estructurales? Sí, exactamente. Bueno, uno es el tema de las condiciones de pobreza, en qué están muchas de las personas que viven en los países de origen. También la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo. En el caso de los niños también influye mucho el reencuentro familiar. Hay realmente miles de personas centroamericanas que ya viven en Estados Unidos de forma legal o de forma irregular que han dejado niños en nuestros países, ¿no? Y que, dado las razones que ya hemos planteado en este programa, se generó una distorsión en cuanto a la creencia de que era fácil llegar principalmente si se eran personas menores de 18 años. Y el último elemento que también está jugando fuertemente como una de las razones, como ya dijo la compatriota guatemalteca, es el tema de violencia. Esto principalmente se da en Guatemala y Honduras, el tema de la inseguridad, casos de extorsión que han obligado a muchas familias o a muchos adolescentes a salir. Precisamente, déjame pasar a Alejandra para que nos refuerce este tema. ¿Cuán seria es la violencia en Guatemala que obliga a estos niños a buscar refugio o destino en otro país? Sí, nosotros hemos indicado que no solo un factor es el incidente. O sea, es un compuesto de un todo, ¿verdad? La pobreza, la falta de oportunidad, el tema de las maras, el reclutamiento, la violencia. Digámoslo así, para violencia intrafamiliar, tenemos muchos casos de violencia intrafamiliar, muchos abusos dentro del núcleo familiar, la paternidad irresponsable. Nosotros hemos observado el fenómeno muy grave de que aquí hay muchos hombres que se han ido a trabajar a Estados Unidos y se olvidan de su familia. Y el niño más adulto se vuelve el papá de la familia y busca ir a trabajar para darle a su madre o a sus hermanitos. Nosotros tuvimos el caso del menor que falleció en la frontera por ir a tratar de darle para las medicinas a la madre y tratar de ayudar a la familia. Realmente es un componente de todo. Incide también el tema del coyotaje que hace ver que es más fácil salir de esa situación que tiene y genera muchos componentes. Yo me atrevería a decir que el tema de la migración no solo lo causa una cosa, lo causan muchas cosas. Hasta el querer tener una mejor vida, el tema de la violencia, el tema de querer construir su vivienda. Nosotros tenemos entendido que el segundo causa de emigrar para nuestro país, aparte, la primera es cambio de condiciones de trabajo. El segundo es querer construir su casita. Mucha gente se va queriendo construir su vivienda. El tercero, reunificación y tenemos temas de violencia. Y definitivamente, Salvador y Honduras tenemos un serio problema. Yo fui a Arriaga hace un mes y yo me encontré compatriotos hondureños más que cualquier otro compatriota. Déjame pasar ahora con Hermes, precisamente porque, como señala Alejandra, aquí hay una situación multifactorial. Pero ¿no apunta a todo esto algo que los sectores conservadores han pregonado a toda la vida, que son los valores familiares? Mira, realmente en toda nuestra familia centroamericana, como decía Alejandra, hay violencia intrafamiliar, afecta a la pobreza. Todo es un componente general de que, bueno, llegó el momento de la explosión de esta situación. A nosotros nos preocupa mucho porque aquí en Costa Rica hablábamos algo de tráfico de órganos al respecto. Y en el año 2013 en Costa Rica desaparecieron 63 niños. O sea, está el caso del famoso Francisco Javier Sánchez, conocido como Panchito, que desapareció en marzo del 2001. De ahí hasta la fecha, en el 2013 desaparecieron 63 niños. Ya este año, a la fecha, llevamos 163 niños en formación pública en los medios de comunicación. Esto a nosotros nos preocupa porque, bueno, en el caso de estos niños inmigrantes son cuatro costarricenses los que están incluidos en esta gran cifra. Que en el día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que ya la migración de niños hacia los Estados Unidos iban aproximadamente en 47 mil niños. Pero nosotros estamos muy preocupados por toda esta situación. Y decía Cristian, que es de, no, Alejandra, de Guatemala, la situación del apoyo de los gobiernos o de los parlamentos centroamericanos para librar fondos para la atención de estas personas. La única forma que tenemos de manera legal de librar estos fondos, que el gobierno dé el apoyo financiero para la atención a estas menores de edad, es la declaratoria de una emergencia. Todos sabemos que una emergencia en cualquiera de nuestros países centroamericanos, el gobierno y los parlamentos están obligados a librar el fondo. Esperemos que eso se produzca. Muchas gracias a Cristian por su participación. Gracias también a Alejandra por su participación. Y gracias a usted, don Hermes. Llegamos así a una edición más de, al final de una edición más de Alcierre. Tema que probablemente que hemos tratado hoy nos veremos obligados a tratar en otra ocasión. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en otra edición de Alcierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!